Los menores no acompañados, tiene que haber una solidaridad compartida en el resto de las comunidades autónomas. Tenemos ya 2.900 menores. Canarias no puede afrontar la educación, la adaptación y el tratar, porque al final son niños y niñas, el tratar de dar un futuro a esos 2.900 menores porque el volumen es enorme. Por lo tanto, ahí las comunidades autónomas, el resto de comunidades autónomas, tienen que comprometerse y no puede estar al albur de si quieren o no. Tiene que haber una norma estatal que lo legisle y lo obligue en el caso de que haya comunidades que no quieran ser solidarias.